Fue lo que esperaban No Fue mucho más Desde la idea de arrancar haciendo una juntada de pizzas Una pizzería para 20 o 30 personas Se inscribieron más de 500 En un formulario que pusimos online Que hizo Clau Y de repente nos dimos cuenta de que el lugar nos iba a quedar chico Así que desde ese momento dijimos Esto supera ampliamente lo que creíamos que podíamos lograr Bien, cuando bajamos al escenario Y nos encontramos con todo el público Que nos estuvo aguantando por más de 6 horas, 7 horas Ya ni me acuerdo Lo primero que nos dijo es Chicos, esto fue increíble Es algo que nunca vivimos Que no se hizo Y ahí nos dimos cuenta de que no solo había superado nuestras expectativas Sino las expectativas del público Que es inclusive mucho mejor todo esto Y no solo la gente que vino presencial Toda la gente que vino online Nos llenó afortunadamente de mensajes hermosos De mucho cariño Gente que se arrepentía de no haber podido estar O de que por la distancia le gustaría poder estar en Argentina Para poder vivirlo Fue una llegada increíble La Dynafest arranca la idea Desde el momento que nosotros hicimos el último live de la primera temporada Que tuvimos a la ciudad casino en vivo Tuvimos a los artistas que nos habían visitado también en vivo, online Entonces como que ahí ya quedó siempre la idea de hacer una juntada presencial Hacer el famoso vivo en vivo Empezamos con una idea de ir a una pecería A un bar, a comer unas pizzas, a juntarnos, a poner una notebook Y a hacer un vivo descontracturado con 20, 30 personas Comenzamos un formulario online Se suscribieron más de 500 personas Y ahí dijimos Y ahí dijimos La cosa escaló Bueno, escaló de tal manera Que Laura una noche Mi esposa me dice Che Dani ¿Por qué no llamás a un sponsor? Para que los banque las pizzas Y dije No, es demasiado leído Mirá si nos vamos a meter con sponsors No tenemos la experiencia como productores La cosa es que llamé a una persona Me dijo Che, me reinteresa Nos gusta un montón Te puedo pasar otros contactos Que les puede llegar a interesar Bueno, así No perdemos nada Resulta que a todos Les gustó mucho la idea Y en menos de dos meses Juntamos 25 sponsors Que no solo vinieron y participaron del evento Sino trajeron a su público Y aportaron mucho para nuestra comunidad Que eso es una de las cosas Que creo que sumó muchísimo Para este festival Que sea un poco único Al menos como lo vimos nosotros Tuvimos cientos de personas Que llegaron antes del horario Ansiosos por entrar Esperando la puerta La Dynasquad Que fue nuestro equipo De personas Familia, amigos Que se encargaron De la acreditación Las pulseritas Las credenciales Todo lo necesario Para que la gente Entren Y tengan su Paga identificatorio Recibimos A las 400 personas Que vinieron al evento Con un catering De primer nivel Que estaba incluido en la entrada Más de 40 artistas invitados Para que la gente Venga a conocerlos Y charlar con ellos Y no solo eso Si no contamos con Ciudad Casino La banda de mi hermano Que son los que Hacen la cortina musical De nuestros programas De nuestros videos de YouTube Musicalizando también Todo el evento Como tuvimos más de 30 mil dólares En premios Para la comunidad Lo que hicimos fue Con Cloud Idear segmentos Que fueron centrales En nuestro vivo En vivo Y de ahí creamos Como por ejemplo Los Dyna Games Que fue un segmento Donde nosotros tuvimos Cuatro invitados De lujo Increíbles Invitamos A Abril Barrado A Martín Canale A Maxi Bañasco Y Ariel Olivetti Ellos cuatro Apadrinaron a dos equipos De seis personas Cada uno Que estuvieron compitiendo En un desafío De escultura digital Y que se llevaron Un montón de premios Figuras articuladas Premium format Cursos Masterclasses De todo De todo Y también Tuvimos nuestro momento SciShow Collective En donde entregamos Una banda de premios Otro segmento importante Que tuvimos en la Dyna Fest Fue la Dyna Jam La Dyna Jam Fue un certamen De escultura digital Que nosotros abrimos Online para todo el mundo Tuvimos gente de Europa Gente de América De Australia De todos lados Compitiendo Exactamente Donde premiamos La creatividad Y el desarrollo profesional De cada uno De los participantes Patrocinado por nuestros amigos Y hermanos colombianos De Polygon Ask Que fue nuestro main partner Exactamente Y además Y además Tuvimos algo muy particular En este segmento Porque hubo una propuesta De casamiento Así que No solo Traemos cosas a la comunidad Sino también La unimos Y nuestro último segmento Fue el Dyna Quiz Patrocinado por nuestros partners Amigos De Collider Craftwork ¿De qué es el tratamiento Clau? Bueno Fue un certamen De preguntas y respuestas Donde nosotros buscábamos A ver cuánto sabes Del mundo 3D digital De acuerdo a todo lo que vistes En nuestros videos Que tuvo un final increíble Desde mundial Con un premio Aún más increíble Y el cierre oficial Fue la parte de cumpleaños Porque ese mismo día Cumplió años Acá el querido Claudito Y junto con mi cumpleaños Festejamos todos Los cumpleaños de febrero Gracias a la gente De Skull Cakes Y Flor Menescaldi Que hicieron Unas tres tortas Increíbles Y bueno Clau Como este fue un festival De película No podíamos dejar De tener Nuestro propio After Credits Bueno gente Muchas gracias Por todo el apoyo Incondicional Que nos vienen brindando El Dynafest 2024 Ya ha pasado Y tenemos muchas cosas Que estamos preparando Para el 2027 Si Estuvimos hablando Con una persona No, no, no Esperá, espera Es polio hermano Tranquilo Si se quieren enterar Síganos Nos vemos Que no se puede contar Todo Tengo que dejar Un poquito de la gente No, no, no